De su cuenta, de su cuenta Se han comido a Ingrid Gómez Ajá Tuya Mía Ingrid Gómez, claro La han comido a Ingrid Gómez Le han dado ¿Cómo? No parece que le han dado por lo que ella dijo O si le han dado no ha dado esa fecha No, pero mire que la estaba viendo en estos días En su programa de televisión La estaba viendo Bueno, sin televisión fue que la vi Porque Sí, 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 programa de televisión Estaba entrevistando a varias chicas Casualmente el domingo parece que viene algo de ella Pero le han dado duro, Freddy ¿Y qué hizo? ¿Y qué pasó con Doña Ingrid? No, espérate Sus declaraciones Han estado Que la gente cree Que podrían llegar al punto De destruir Su propio matrimonio ¿Cómo? O sea El matrimonio de Ingrid Gómez Puede que esté al borde Luego de ella dar unas declaraciones Muy fuera de lugar Muy desatinadas Te voy a poner el audio No solo por lo que ella dice Y lo mal parado Literal Lo mal parado Que deja Que deja Que deja Como al parado Que deja al marido Sino también porque Utilizó un término vulgar Algo que sorprende Viniendo de Ingrid Gómez Claro, claro, claro Un término vulgar Que No era para decirse En los medios de comunicación No es ni siquiera Para expresarse Un ambiente Social Más que Podría permitirse Solo un ambiente Íntimo Pero ni así Ni así Le han dado duro A Ingrid Por lo menos Los comentarios Porque parece que El marido no Parece que El marido no Le ha dado duro Y ese es El tema Vamos a escuchar Ingrid Que está Al borde De los debates Le he dicho Que me vine Y no me vine Nada Le he dicho Que me vine Y no me vine Nada Le he dicho Que me vine Y no me vine Nada Pero oye No Te ha fingido Orgasmos No, no, no No la proteja Porque es tuya Di lo que ella dijo Pero a lo mejor Ella pensaba Que iban a A mutear eso En la grabación Porque se nos iba a Se supone Que a lo mejor Ella pensaba Que eso no iba a salir así Porque ese programa Es grabado Eso salió al aire así ¿Eh? Eso salió en YouTube así Sí, eso son los cortes Que estaban Promocionando Eso es en En el programa De Luz García Wow Te digo Que a lo mejor Ella pensó Que Le iban a mutear Que iba a ser algo Gracioso Pero que la gente Lo iban a mutear Y que la gente Iba a suponer Lo que ella Estaba diciendo Y puede ser Que no haya pensado Eso Que iba a salir Al aire eso Me imagino Que Puede ser Que ella lo haya dicho En forma de De chanza También Porque lo que veo Ahí es que Estaban como Más o menos Bromeando Tú sabes Que vamos a sincerarnos Que si yo Quede ser Estas cosas Pero Estaban cosas Para reírse Yo se la paso Lo que yo Pienso Es que Ella Suponía Que eso Lo iban a mutear O lo iban a cortar En edición Cuando fueran A editar el programa Eso es lo que tú Intuyes Eso es lo que yo Intuye Porque si no Está muy fuerte Pero los comentarios Han dicho de todo Que Ingrid va a dormir Para los pies Que el marido Es un flojo Hay gente incluso Que ha dicho Que el marido Es un flojo Otros opinan Que el marido Es un flojo ¿Y qué más opinan? Que el marido Es flojísimo No Una gran cantidad De comentarios Donde se expresa Sobre todo Que el marido Es un flojo Y A mí me da hasta flojera Leer que el marido Es un flojo No No es flojo Porque ella mienta Un día O le haya dicho Esa mentira A él en algún momento No quiere decir Que él sea flojo Sino que no Que ella no llegó Al orgasmo En ese momento Ella no ha dicho Que él nunca La ha hecho Eso mismo Dice La abogada De Ingrid Que Que se refiere Quizá Un momento A uno Eso dice La abogada De Ingrid Tu gente como tú Que la defiende De un día Ella habló De que ese hombre Nunca la ha hecho Regresar Ella no dijo nunca Ella no dijo nunca Ella dijo A ella le preguntaron Puntualmente ¿Cuál es la mentira Más grande De que tú Le ha hecho Tu marido Más grande Ella dijo Yo vivo Diciéndole a ese hombre No Ella no dijo Eso Eso doy Tres veces al día Fulano Fulano Bien Para no hacerlo Sentir mal Ella dice Después Más adelante Dice Que ella Es la persona Que no le gusta Hacer al otro Sentir mal Exacto Entonces que para Proteger a su marido Que es bastante flojo No Que bueno Que hombre bueno Recurrentemente Eso fue un día Miguel Pérez De muchos años De muchos años De ese matrimonio El hombre la catiga Bien a ella Bien catigada Lo que pasa es que ese día Ella le tuvo que mentir Porque a lo mejor Él creía que se estaba comiendo Y no se estaba comiendo nada Entonces eso fue un día Ella lo dice Una mentira grande Deja de marido No no Una mentira No ¿Cuál es la mentira Más grande? Grande Exacto Eso es como la mentira No nos parece una mentira Freddy No es una mentirita Que para que no se sintiera mal Ese día A lo mejor ese hombre Venía del trabajo Y estaba Él venía Pero ella no Él venía A lo mejor ese hombre Estaba estresado ese día Y ella tenía deseo De estar con su marido Con su pareja Y lo forzó un poco Y él No pudo cumplirle Totalmente Pero buen hablador Tú estabas ahí Tú estabas hablando Como que tú estabas ahí Yo creo que esas cosas suceden Y dialogando Suele ocurrir Suele ocurrir Y más si el hombre es flojo Pero en verdad Y más si el hombre es flojo No, no, no No fue eso Yo quise decir Si no Y más cuando una pareja Tiene muchos años ya Que a lo mejor Hay ciertas cosas Que no se cumplen Dentro de la pareja En ese momento Don, mire La hueva de arenque Es una vaina Mire, don, mire Que eso es el final Está cotosa En estos días Pero haga algo Yo no sé Si el Fortimar Todavía Lo están haciendo Como cuando Ya venenó Pero era bueno Un brazo de poder En cada cucharada Un hombre joven Y deportista Y eso Esa gente Tiene demasiados Años juntos Muchos años juntos Y se lleva muy bien La gente lo que está Tratando de enchinchar Porque a la gente Le molesta Que haya parejas Que hayan logrado Una estabilidad En el tiempo A mí A mí no me sorprende Que el marido De Ingrid Sea impotente No, pero Dios mío Gerald A mí no me sorprende Que el marido A mí no me sorprende Que el marido De Ingrid No la deje satisfecha En la cama ¿Sabe por qué? ¿Quién dijo eso? Porque cuando le veo La cara a ese hombre Ya yo sé Que eso se veía venir Tú no ves Pues esas son Las bailas tuyas Esas son Las bailas tuyas De su cuenta De su cuenta Que la neve Que la neve Estaba De su cuenta Que la neve